Ya, estamos de regreso y lo anunciamos hasta Pablo Flores con nosotros, un aplauso para Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. No es un gif, no es un gif. No, Pablo, de verdad, no es un gif. No es un gif, para que no nos confundamos. Es real. Pablo, viniste a hacer algunos días, hablamos de las cartas astrales, nos contaste detalles de cómo funcionan, de qué se trata. Y entendimos todo, que era una cosa fascinante, pero que necesitaba más tiempo. Y que necesitaba más análisis, porque ese día te dije yo, bueno, hazme la carta astral de alguien. Y te puse en aprietos, porque en el fondo necesitaba hacerlo con tiempo y hoy lo hiciste. Es que lo que pasa es que necesitamos tiempo para construir eso. Esto, la carta astral que está ahí. ¿Qué persona es esa que está en la mano? Pablo, perdona. Andrea. Antes de entrar en el detalle, para la gente que no se perdió el programa el otro día, a grandes rasgos, ¿qué es una carta astral? La carta astral es un mapa del proceso evolutivo personal. De hecho, también tenemos una imagen del mapa, que ojalá la puedan poner. Eso, eso es una carta astral. Es el mapa del proceso de crecimiento, igual que un mapa de un tesoro. Cuando hacemos un mapa de un tesoro, partimos en un punto y tenemos que ir avanzando hasta llegar a un punto meta. Y no necesariamente en una línea recta, digamos. No, realmente algunas personas retroceden, de hecho. Empiezan a la vuelta ahí. Pero la carta astral plantea cuáles son los puntos de inicio. Es decir, los temas que yo traigo, que son apegos, que son cosas que yo necesito para poder sentirme seguro y tranquilo. Pablo, para avanzar, porque el tiempo, digamos, es importante. Le hiciste carta a la Ingrid y a la Andrea. Yes. ¿Las podemos conocer o podemos ver qué fue lo que salió ahí? Pero, por supuesto. Es que es importante que explique el tema de meta y proceso de inicio, porque así es como voy a orientar la lectura de doña Andrea. Cuando yo veo la carta astral de Andrea, se lo comenté antes, porque antes conversamos un poco. Tú llegaste hoy día temprano. Sí, porque vamos a la realidad. Él va a hacer un resumen de cinco minutos de mi carta astral. Pero esto, permíteme. Sí, sí. Esto, que están viendo acá, esto lleva por lo menos una hora, una hora y cuarto, para que te la puedas... Porque hay que estar... Cada cosa, cada signo, todo tiene su porqué y para qué son. Entonces, si vos, para realmente entenderla, lleva su tiempo. No es algo rápido. Y además para que haya como cuajando con la personalidad de uno lo que está diciendo, ¿no? Es que es súper importante conversar con la persona, porque esto es un mapa del proceso. Entonces, ¿en qué parte del mapa está? ¿Y qué ha sucedido con la Andrea? Con lo que vimos con la Andrea, era los tremendos potenciales que tiene la Andrea. Vamos al punto de evolución. Andrea viene a brillar. Toma. Eso fue lo que yo le comenté. Viene a brillar. Tiene una capacidad creativa, de expresión, tremenda. Pero no solamente tiene que ver con un brillo propio. Lo que te comenté a ti. Tiene que ver con algo que vienes a entregar. Aquí hay un trabajo un poco espiritual. Y con espiritual no nos vayamos a algo místico. Tiene que ver un tema de servicio, de entrega. Una expansión que yo vengo a hacer. Que no tiene nada que ver y que lucha, de cierta forma, con la necesidad de ser visto y reconocido. Pero el tema de la expansión, de liderar incluso, yo te comenté, de mostrar mi energía, mi servicio al mundo, es muy importante. También tiene ascendente en Leo. El ascendente es súper importante porque el ascendente... ¿Y qué signo es la Andrea? La Andrea es, si lo definimos teólogicamente, es luna en Capricornio. Su esencia es Capricornio. Tiene sol en cáncer y su ascendente es Leo. Entonces, ese ascendente en Leo tiene que ver que... La gente que tiene ascendente en Leo, la gente de afuera lo ve, que se muestra. Pero internamente existe un factor de inseguridad con respecto a si tengo algo que mostrar. Y ahí nos vamos a los puntos de inicio, Andrea. Que son, de cierta forma, los temas que ella trae, que tú traes, que te frenan poder mostrar todo esto. Que fue lo que comentamos. Y que tienen que ver con... La carta de Andrea tiene un factor de inseguridad súper fuerte. Tú traes esos temas. Pero, perdón, ¿te hace sentido a ti lo que te dice? Sí, sí, sí. Total. Es que la gente tiene una... Una imagen. Una imagen mía que es súper potente, súper fuerte, que yo soy la mujer que a nadie lea, no me llega nada. Y es todo lo contrario. Por eso yo siempre digo, una cosa es la Andrea el personaje y otra cosa es la Andrea. ¿Y qué pasa contigo cuando Pablo te dice esto y tú logras entender de que lo que has pensado y has sentido todo este tiempo tiene alguna lógica? Sí, en más, ya me dijo a dónde tengo que ir para solucionarlo. Sí, porque básicamente tengo que sanar mi niña interna. ¿Y eso cómo se logra? Y es súper difícil lograrlo, porque logrando esa sanación voy a poder llegar a tener mi familia o así. No, no voy a llegar a tener muchas cosas. Pablo, ¿qué más te arrojó la carta de la Andrea? Es que con respecto a ese tema, la carta de la Andrea nos dice súper bien lo que nos hizo en algún pasado, que no sabemos qué es, que me dio seguridad. Y en el tema de Andrea tenía que ver con sostener a otros y sostenerse emocionalmente sola. Imagínate un niño que tiene que sentir desde pequeño que tiene que hacerse cargo de ambiente y que tiene que aperrar solo. Entonces, ¿cómo lo hace? Y también asociado también con un tema, con esta inseguridad que tengo que demostrar que yo valgo. Entonces, no hay ayuda en el ambiente. Perdona, Pablo, pero para entenderlo, todo lo que tú me has dicho, uno lo puede leer a partir de ese círculo con símbolos. Te estoy resumiendo, pero ya a lo más preciso posible, o sea, a lo más corto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo, Andrea viene a mostrar, pero es este factor de inseguridad que busca reconocimiento y no permite que la verdadera expresión de quién soy yo salga. Porque viene a... ¿Y cómo se cruza eso con el tema familiar, Ponte Tú? Porque viene del tema de la infancia. Si el niño siente que el medio ambiente me pide cosas y se exigen cosas, yo siento que yo tengo que cumplir con esas exigencias. Y con su presente familiar, porque ese es un tema familiar que está en el pasado y que tiene consecuencias hoy día. Pero su presente familiar, ¿cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vive? ¿Está correcto? ¿Va bien? ¿Tiene algo que solucionar? Andrea está viviendo desde... Lo conversamos también, más o menos, porque también con la carta atrás se ve lo que está pasando hoy en día y los procesos. Está viviendo un proceso de transformación personal, pero enorme, desde el año 2015, 2016, que pensamos que se empezó a gestar en el 2014, que tiene que ver con transformar y sanar mis temas emocionales. La necesidad de estabilidad, la necesidad de hacerme cargo de todo el mundo, hacerme cargo... Tú dijiste, ¿cómo se trabaja el niño? Bueno, el niño se trabaja sintiendo. Lo que pasa es que todos tratamos de no sentir de alguna forma. Todos creamos cosas diferentes. Tu forma es simplemente no sentir. Cuando siento con una intensidad gigantesca. Y a nivel también de... Y lo que te comenté también con el proceso, con el tema de sentirte no amada, que fue lo que pasó principalmente cuando fue en noviembre, diciembre, enero. Cuando se sentía sola, ¿por qué? Porque la vida le estaba poniendo pruebas. ¿Te pasó eso, André? Sí. La vida le estaba poniendo pruebas y le estaba diciendo, a ver, ¿cuánto te quieres tú? ¿Cuánto te valoras tú? Entonces, esas sensaciones de inseguridad con respecto a mí mismo, de no sentirme amado, en la vida diciendo, ya, pues entonces, encárgate tú de quererte, de valorarte, de darte lo que tú necesitas. Entonces, este proceso de transformación de ella es para soltar estos miedos de control, de seguridad económica, de estaderías emocionales, para aprender realmente a brillar y salir a hacer esto. Y aparte, Andréa lo que tiene, pero eso tiene por muchos tránsitos diferentes y por progresiones que son como, para ver lo que está ocurriendo, un tema muy fuerte de conexión espiritual. Y vuelvo a repetir, la conexión espiritual no es que me tengo que ver un místico, tiene que ver con tener tiempo para sentir, para crear, para la música, para meditar, para tener un tiempo para mí. Pablo, y en esa carta astral hemos hablado como de lo que ha pasado con la Andrea de aquí hacia atrás, digamos. ¿Uno puede ver o leer lo que viene para adelante? Lo que se viene va, Andréa, para adelante, este proceso de transformación personal sigue corriendo. Yo pensé que me quedaba poquito, no, me quedan un par de años todavía. Sí, de proceso de transformación, o sea, probablemente la Andrea que está, partamos, la Andrea de 2014 no va a tener nada que ver con la Andrea de 2020, porque este proceso de transformación es muy grande y no siempre pasa en la vida, y si pasa es como un evento que ocurre, muy grande, y en ella tiene un periodo de gestación de como cinco años. Perdón, antes decía que uno se podía perder en el mapa, o sea, ¿podría no llegar a ese proceso? Sí, por supuesto. Si no, digamos, él a mí acá me dio ciertos tips que yo tengo, que debo solucionar como mi niña interna, para poder terminar el proceso y seguir avanzando. Perdón, ¿esa solución es como con un psicólogo? Es como ser solo uno. Eso depende de lo que uno necesite. Depende de lo que uno necesita. Algunas personas necesitan psicoterapia, otras personas necesitan ciertos trabajos puntuales de reparación. Hoy en día la terapia logra en una o dos sesiones, no estamos diciendo que en una sesión se resuelve todo, pero en una sesión se entra a un nivel tan profundo que uno logra ver y liberar tantas emociones y comprender después que realmente se producen cambios. Oye, Pablo, ¿y el amor? Que es la pregunta que tengo que hacer, por supuesto. Yo también, y lo que te dije, definitivamente en este proceso de transformación va todo a aprender a enfocarme a mí, amarme a mí, quererme a mí. Si Andrea logra hacer este trabajo profundo, se va a abrir totalmente a poder tener una relación de pareja feliz. Pero es que la energía está hecha hacia un proceso interno de autoinformación. O sea, mientras ese proceso no se cumpla, está difícil. Es que la gente, mira, pasa siempre también, la consulta me dice, ¿qué trabajo tengo que hacer? ¿Cuándo va a encontrar la pareja? Y el tema no es ¿cuándo? Si no, es ¿por qué no? No. Creo que la gente está muy preocupada que le digan el día en el fondo, pero... No se preocupa porque no tengo. Ya así como, hay que creerse uno para creer a otro, ¿no? Claro. Eso es básico. Es que, bueno, a mí no me quedó otra, le digo, y yo con una teorepauta decía, pero el día que yo me quiera tanto yo que no necesite a otro, ¿para qué va a aparecer el otro? Sí, ese es el tema, pero ella sí, desgraciadamente es así. ¿Para compartir? Sí. ¿Para pasarlo bien? Pablo, y para cerrar con la Andrea, ¿algo que quieras decir o decirle a partir de lo que he visto hoy día? Como le voy a decir uno de los consejos que le di, necesita tiempo para ella. Andrea trabaja, 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 produce, 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 racional, racional, y tiene un lado súper sensible. O sea, ustedes no saben lo sensible que esta mujer, entonces necesita en su agenda darse cierto espacio de conexión, que es arte, música, lo que sea, sería naturaleza, pero para poder equilibrar estas energías, para poder soltar el apego, hacerme cargo de todo, primero necesito aprender a darme tiempo a mí. Y eso es lo que está pasando ahora con esa atención. Sí. Andrea, para cerrar, ¿te cierra todo, te calza todo? Todo, todo, todo. Yo me había hecho la carta astral antes, que fue a fin de año, y me dio como un pantallazo, pero él me dijo otras cosas. Te la dio en HD. Nada más, porque en realidad... Te la dio en HD. Me la dio en HD. Mucho más clara. Me dio más clara, y él, digamos, vio lo que yo también necesitaba saber de mí. Es decir, él se fue muy a la parte emocional y espiritual mía, y hondó en eso.